Buenas tardes a todos y gracias por venir a esta presentación de este espacio común que la Diputación, junto al Ayuntamiento de Castellón, al Ayuntamiento de Onda y al Ayuntamiento de Alcora, ha querido presentar en Cedisama y un espacio que tiene un hecho de existir, que está claramente vinculado a nuestra razón de ser de la cerámica. Quien no sabe de dónde viene, no puede saber a dónde va. Y por tanto, lo que pretendemos explicar a todos los clientes que acuden a ver a los expositores de las fábricas de la provincia de Castellón que se exponen en este escaparate internacional, que es Cedisama, es que si Castellón hoy está produciendo el 90% de la cerámica plana de España, el 10% de la cerámica plana de Europa, es porque desde hace varios siglos en nuestra provincia ha habido una tradición, que allá a finales de 1700 en Alcora empezó a fraguarse y que luego en todo el territorio del entorno de la plana ha venido a consolidar una tradición histórica que nos ha llevado al camino que hoy, siempre, en la permanente búsqueda de la innovación, nuestros empresarios han llegado a alcanzar. Por tanto, en este escaparate internacional la presencia institucional viene a reforzar a nuestras empresas, viene a decirles que estamos a su lado y viene a explicarles a sus clientes que las empresas de Castellón son las herederas naturales de más de 250 años en la búsqueda permanente de la innovación como único hecho de existir de una industria que aún hoy se descubre ante el mundo con todas las posibilidades de ser un pilar de futuro de nuestra economía. Por tanto, yo no tengo más que agradecer a la feria la predisposición para que hoy estemos aquí y desde luego agradecer a los ayuntamientos, a los museos que hayan querido compartir este espacio que, como digo, va a ser un punto de referencia en toda la presencia de la feria y que desde luego viene a demostrar el compromiso de las cuatro instituciones que estamos aquí de la Diputación y representación del resto de ayuntamientos, pero en este caso de los ayuntamientos de Castellón, Onda y Alcora, demostrándolo claramente con su presencia aquí de apoyo incondicional a nuestros empresarios.